Nada mejor que un viernes estando informado sobre lo más reciente en el mundo de Spider-Man. Marvel Comics ha anunciado una nueva serie inspirada en uno de los trajes vistos en el último juego del personaje, Far From Home apunta a tener un estreno bastante mediano y la cinta de Morbius terminó su rodaje. Antes que nada, quiero agradecer a Diegonsky por el tremendo trabajo realizado en lo que es el nuevo banner del canal y de diferentes redes sociales. Pueden checar su increíble trabajo en sus redes sociales que dejaré en la descripción del video. Muchísimas gracias por esto. Dicho esto, comencemos. Iniciemos por el apartado cinematográfico. En este tenor, Spider-Man Far From Home, quien movió su fecha de estreno para el 4 de julio en Estados Unidos, está proyectada a tener una apertura de entre 90 y 120 millones de dólares durante su primer fin de semana, mismos números que la mayoría de las películas del trepamuros han tenido, siendo algo decepcionante si tomamos en cuenta que es la siguiente película de la exitosa Endgame. Claro que para nada son malos números, pues espera que durante los primeros seis días rebase los 200 millones, pero ciertamente no sería nada que no hayan hecho las otras películas del personaje. Parece que Spider-Man en Estados Unidos ha llegado a un tope de fatiga y su éxito se basará en su paso por el extranjero, el principal mercado para el trepamuros en los últimos años. Esta semana también llegaron nuevas imágenes provenientes de la revista Empire, misma que dedicó su número a la película con una portada que muestra al héroe y al villano juntos. Por su parte, Eric Caron, uno de los productores de la cinta, mencionó que Misterio tal vez podría ser un personaje recurrente en el universo de Marvel Studios, admitiendo que han elaborado al personaje para que pueda ser autosuficiente, es decir que no dependa de Spider-Man para tener próximas apariciones, pero al mismo tiempo respetando la esencia del personaje, algo muy parecido según cuenta al personaje de Mordo en Doctor Strange. Cada vez que sale más información sobre la cinta y el personaje, parece que Misterio no será el gran villano que todos esperábamos, recayendo en la fiel costumbre del estudio de modificar casi enteramente a sus versiones cinematográficas de lo proveniente de los cómics. Pasando a noticias menos agradables, Alvin Sergent falleció esta semana. El escritor es conocido por todos nosotros por su trabajo en las películas de Spider-Man, desde la primera en 2002 donde metió mano al guión, hasta las dos siguientes donde fue acreditado como guionista. Para 2012 fue el encargado de escribir el guión de The Amazing Spider-Man, siendo una pieza clave para el éxito de todos estos proyectos. Descanse en paz. Llegando a los cómics, una de nuestras partes favoritas, Marvel ha anunciado la serie Spider-Man Velocity, inspirada en el traje mostrado en Spider-Man PS4. Según relata la editorial, la serie estará centrada en los hechos que llevaron a Peter Parker a crear ese traje y hacer uso de él, por lo que se une a todos estos proyectos que siguen ampliando la historia del juego de Insomniac, misma que da para mucho pues es bastante estable. Esta serie será escrita por Dennis Hopeless y dibujada por el artista Emilio Laiso. La editorial también ha dado cuenta de las portadas variantes que serán parte del homenaje a los trajes de Spider-Man, así es como alrededor de las series del mismo personaje y de otros héroes de la editorial como Doctor Strange, Deadpool y Capitán a Marvel podremos disfrutar de estas variantes centradas en los trajes más icónicos de Spider-Man. Finalizando el video, la película de Morbius ha terminado su rodaje de donde obtuvimos bastantes imágenes de Jared Leto como el protagonista de la historia. Con esto la postproducción da inicio y podemos esperar algún avance en los próximos meses. Yo no descartaría un primer teaser, algo muy breve claramente, que llegue junto al estreno de Far From Home aprovechando el tirón de la película y al público que en teoría, al ser aficionados de Spider-Man, deberían conocer al personaje. Dime que opinas sobre todas estas noticias, te sientes atraído por esta nueva serie de cómics o comienzas a pensar que estamos sobresaturados de arañas, cuáles son tus sensaciones con misterio y la película del vampiro viviente. Házmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!